Los plazos fijos, a partir de determinadas medidas que está tomando el Banco Central, va a ser más fácil formarlo en cualquier banco e irte al banco que te dé más tasa, digamos. O sea, que te pague más por tus depósitos. En una nota de tn.com.ar que escribió Mariano Wender, se analiza un poco por qué el Banco Central va hacia esto y las distintas medidas que está tomando la autoridad monetaria. Si recordamos, hace unas semanas empezó cambiando las condiciones en las que los bancos pueden tomar las LELIC, las letras que negocian todos los días. Amplió la cantidad de LELIC que pueden suscribir, básicamente, para decirlo fácil. De esa manera, quiere incentivar a que los bancos tomen más depósitos a plazo fijo, se den vuelta y adquieran las LELIC. Después lo que hizo fue garantizar una tasa mínima a los bancos, del 62%. Hoy la tasa está arriba del 67%, pero lo que dice el Banco Central es que durante abril la tasa de referencia no va a bajar al 62%. De esta manera, los bancos, de nuevo, tienen más incentivos para tomar los depósitos. Y lo que hizo el viernes por la tarde es justamente permitir que los bancos tomen plazos fijos de aquellas personas que no son clientes. O sea, vos no vas a necesitar abrir una cuenta en, por ejemplo, el Banco Nación, que es el banco que más paga los plazos fijos, para dejar tu plata en un plazo fijo. Claro. Básicamente lo que te dice es, el banco tiene 30 días para adecuar su sistema financiero, su sistema online, y tomarte vía web el depósito a plazo fijo, aunque vos no seas cliente de este banco. Esto es optativo para los bancos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si el Banco Nación, que es el que más paga hoy por un plazo fijo, paga 48% anual, y es un banco público además, hace punta con esto y va a tomar más depósitos, de alguna manera abre a que los bancos compitan y te den más tasa. ¿Por qué si un banco compra 100 pesos a cambio de que le devuelan 167? Sí. ¿Por qué toman 100 pesos y te dan 148? Repito. Exacto. Por 100 pesos que el ahorrista quiere dar, te dan 48 pesos. Sí. ¿No? Pero él se da vuelta y esos 100 pesos que yo le di, lo transforma en 167. Es una ganancia grande. Es una ganancia grande y hay... ¿Eso es un negocio de quién? Bueno, es un negocio de los bancos, básicamente, que favorece el Banco Central, porque es una manera de controlar la circulación de pesos. Cuanto más pesos estén depositados en el Banco Central... Es encender una aspiradora. Exacto, es esto. Ahora, no es tan lineal el pase del 67% al 40 barra 48%, que es lo que te pagan hoy los bancos por plazos fijos. ¿Por qué? Primero, porque parte de esa plata que los bancos toman tiene que quedar en encajes. ¿Qué son encajes? Tiene que quedar a remuneración cero o en algunos bonos puntuales, pero tiene que quedar disponible... No los pueden tocar. No los pueden tocar y tiene que quedar disponible en caso de que haya un reclamo masivo de esa plata. O sea, si mañana, por lo que fuere, van muchos ahorristas a pedir la plata, el banco tiene que tener la liquidez para cumplir con eso. Además de eso, los bancos tienen un stock determinado que pueden comprarle el Ix. Adquirirle el Ix, no las compras, sino que es un bono. Ese stock se amplió, pero sigue siendo una porción de los depósitos. No es que toman 100, se dan vuelta y ponen los 100 en el Banco Central. Es como más finito. Y por supuesto, en el medio también está la ganancia de los bancos, digamos, que cubre sus costos de ahí. ¿El título, Esteban, entonces es...? El título es que, de ahora en más, el Banco Central lo que quiere hacer es que te sea más fácil a vos suscribir un plazo fisco y que los bancos te paguen más, justamente. Nos vamos con este gráfico que está en tenea.com.ar, si te parece. Estas son las tasas de algunos de los bancos del sistema financiero. Hay que decir dos cosas con esto. El que más paga, como te decíamos, es el Banco Nación. Nación. Se paga 48% y es, te diría, que la única tasa real positiva que hay hoy en el mercado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenés que hacer es 48 dividido 12 y te da 4% mensual. Muy bien. ¿Sí? Que es la inflación que está más o menos prevista para abril. Como los bancos estaban muy líquidos, te estaban pagando muy poco por los plazos fijos porque no tenían incentivos a tomar tu dinero. Y esto es lo que ponía atención, sobre todo, también contra el dólar. Si el banco no me da plata por el plazo fijo... El peso va al dólar. El peso va al dólar o algún otro activo. Se modificó. Y esto es lo que está tratando de cambiar el Banco Central y, de hecho, lo está logrando de a poquito. Sí. Estos son distintos bancos. Exacto. Mirá, allá, en la punta, la celeste, es la tasa promedio, que está arriba del 46% y hace tres días, esta es la tasa del viernes, el miércoles, martes, estaba en 43%. O sea, subió tres puntos en algunos pocos días. La expectativa es que esa tasa siga subiendo para que justamente los plazos fijos no se vayan al dólar. Lo pasaron por eso, pues, es elliness.